¿Quieres que entre a las skins? ¡Conecho! ¿Estás seguro? ¡Esto es lo más interesante! Vale, vamos a ver ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡No me lo creo! Lo que he visto, chavales, lo que he visto no me lo estoy creyendo Hola chicos y chicas ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¡Bien! Yo, junto con mi padre, le vamos a regalar ahorita El regalo de una edad Ya que hoy es noche de una edad ¡Qué sorpresa! No sé qué es lo que mi padre le quiere regalar Creo que será algo que le gusta ahorita Porque mi padre sabe qué es lo que le gusta Es obvio, ¿no? Y entonces, ahora le vamos a buscar a mi padre Para preguntarle qué es lo que le vamos a regalar Ahora mismo, él no sabe nada Está haciendo un stream Y vamos a grabar también su dirección Y ahora mismo estáis pensando ¿Quién soy yo? Es un poco obvio Soy su hermano mayor Vamos a buscarle a mi padre Chicos, y también Suscribiros con la campanita Y si llegamos a 15 mil likes En este video Pues grabaremos también la reacción Del regalo de su cumple Que es muy próximo 11 de enero Soñé, somos unos teñones Un saludo Nuestra iguana 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 Yos, pap me padeo me padeo me padeo me padeo coent tu sabes que es me padeo me padeo tu sabes que cada día y tu escuchas donde hay gente necesito ir a por gente porque necesito matar a gente porque yo si matar a gente no soy harta y aquí 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 no pero él y ahora vamos 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 tío 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 chavales esperes un segundo que está mi padre aquí yo te dije que me cago la leche me cago la leche tío tío no 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 chavales mi padre y mi hermano que está grabando no sé ni por qué me acaban de regalar este sobre no no tengo ni putidísima idea de que es supuestamente yo creo para mí eso es dinero pero no tengo ni idea de lo que es a ver jajajaja ya te escudieron cuenta y lloras o sea me acaba de regalar otra cuenta otra vez vamos a iniciar la cuenta chavales voy a cerrar mi sesión espero que no veáis nada de las contraseñas en directo ni absolutamente nada vale chavales cerramos mi cuenta y aquí está la contraseña y absolutamente todo vale chavales ya hemos iniciado sesión vamos a la biblioteca y vamos a iniciar el fornite yo tengo miedo eh chavales yo tengo un poquito de miedo abduscan porque de mi padre no me fío yo mucho porque me la puede liar en tres segundos a ver iniciamos la cuenta battle royale tengo miedo al entrar pero vamos a ver lo que hay ojo vamos a ver vale 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 ostras nivel 215 no mi padre cada vez está más loquito de la cabeza vale chavales lo que a vosotros os importa es irnos a la taquilla vamos a la taquilla y vamos a ver lo que tiene esta cuenta no sé si te han engañado o no de momento no he visto absolutamente nada con que empiezo dime con que de estas empiezo con esta me ha dicho que comience con las alabeltas vale vamos a ver lo que tiene bueno 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 ni tan mal eh bastantes alabeltas vale tiene las típicas pues de las victorias esta que la dieron en esta temporada es que no tengo ni idea si esta la dieron en esta temporada vale perfecto las típicas alabeltas estas alabeltas x real y veo que bueno ojo de la temporada 2 eh la cuenta mínimo no te han timado para nada de momento espérate que quiero ver esto estas alabeltas veo bastantes alabeltas compradas yo no digo nada y lo digo todo me encanta este es mi alabeltas favorito eh el picnic es la hostia tenemos esta que es el jinete rosado muy pero que muy guapo jinete fulgor osea todo de jinetes yo no entiendo ni lo que pasa aquí fuego cruzado esta me encanta de la temporada 6 porque me recuerda un montonazo cuando yo jugaba ya que guapo no si esta la delta parece del minecraft no me habrás comprado tu una cuenta de minecraft no para el siguiente video me compras una cuenta de minecraft madre mia no me creo que tenga esto esto es del pase de batalla de la temporada 2 osea esta persona tiene el pase de batalla estoy acojonadisimo por entrar a las skins tiene el acdc que es super exclusivo esta maza que la dieron en esta temporada esta cosita de la temporada 3 has comprado una cuenta muy exclusiva eh de momento por los picos a ver si tiene algún piquito exclusivo de estas de las skins super antiguas guadaña calavera de la temporada 6 guerra de dragón osea tiene muchas cosas compradas impacte permechero plan b que esta salio hace muchisimo tiempo me habia acojonado pensaba que este era el pico de la renegada es que se parece muchisimo veo que tiene muchas cositas de pago como por ejemplo esta es de un pase de batalla el caramelo que me encanta esto es del carburo si no me equivoco los verdes tambien me mola muchisimo sobre todo la tarta de cumpleaños que pronto es mi cumpleaños me vas a regalar algo por mi cumpleaños tiene esto de golf tiene esta que me encanta de verdad y fijaros en esta tío no la habia visto yo en mi vida esta que 100% comprada a la pala y esta creo que tambien es del salval el mundo osea esta persona tambien tiene el salval el mundo vale chicos vamos a por las mochilas y va a faltar la ultima cosa las skins tiene estas salas que de verdad estan super chulas tiene bastantes salas aqui tiene una campeita y ademas tiene el cuco el cuco has comprado tambien tiene la descarga estelar tiene esta mochila elim tambien tiene la mochila del caballero negro osea una de las skins mas exclusivas de fortnite la tiene esta cuenta tiene esta que es la ficha dorada tiene el gran calibre que es una mochila que me encanta sobre todo por las alas tiene estas que no las habia visto yo en mi vida jamas alas de crepusculo esta que salio en la temporada 3 tiene esta de la temporada 5 que de verdad es la polla tiene estas cositas de perros tiene la del skate que me mola bastante estas alas que son de esta skin precisamente y tiene ojo escudito el escudo real y el escudo de escudero que basicamente es de la chica y del chico mucho la tata de cumpleaños ve cuando Fortnite celebro su primer año como juego tambien tiene esta que tambien es comprada y esta tambien es comprada eh quieres que entre a las skins estas seguro vale vamos a ver 3 2 1 oh no me lo creo lo que he visto chavales lo que he visto no me lo estoy creyendo ojo chavales ojo chavales que es esta cuenta por favor he visto muchas skins tiene el certero tiene el caballero negro es que no me lo creo que hayas podio comprar una cuenta de caballero negro es que esto te ha tenido que costar mas de 500 euros el caballero ultima tiene la calamidad muy chula y tiene un montonazo de skins legendarias como veo la mayoria son de pases de batallas menos esta que es basicamente de salvar el mundo tiene el deliva la primera skin que salio con este estilo que guapo esta es la primera skin que salio legendaria osea una locura tiene la banana tiene el john wick tiene muchisimas cosas esta skin la valor por ejemplo tambien tiene esta de la temporada 3 especialista en destellos muy chula tiene la iconic iconic ojo ojo iconic que el movil ya costaba 1000 euros jonesi tambien muy chula tambien lider de escuadrona y esta rayo creep muscular una novata muy chula se de momento las skins pero yo tengo miedo de pasar a abajo osea abajo estan las skins mas chetadas de este juego no me lo creo no me lo creo no me lo puto creo hermano renegada que dices como has podido conseguir la renegada renegada como ha podido conseguir la es que esto te ha tenido que costar 1000 euros osea porque la renegada fue la primera skin en salir en la tienda de este juego y nadie se la compro y has conseguido una cuenta de hace como dos años y medio con esta skin este hombre mueve muchas cosas detras suya se la ha comprado una mafia o algún traficante de cuentas de estas del fortnite sabes no trafica drogas trafica cuentas de fortnite tiene la bombardera que tambien esta muy chula y ojo la dama real que tambien es de la temporada osea PUMP tiene esta que es el escudero tambien azul tambien tiene la motaraz osea increible esta cuenta eh y la ha renegado la ha renegado que esta es troll renegada no renegado cuidado 606 victorias en escuadron pues nada papá muchísimas gracias por regalarme esta cuenta y ojo cuidado porque yo tambien te voy a regalar algo eh mi hermano y mi padre me han regalado esta cuenta si este video llega a cuantos likes quince a quince mil likes no no quince quince literalmente quince quince likes quince likes y hacemos algo super tocho en esta cuenta y bueno chicos espero que os haya encantado este video no olvides utilizar el codigo ARTA codigo ARTA chavales y bueno chicos mi familia os desea feliz navidad adios adios